Música Profunda tristeza cubrió mi corriente, llorando su gente por lo que pasó. Música Callaron cordeonas también las guitarras, el valor desgarras, alma y corazón. Música Almas voces que perduran junto a cada nota y verso, para besar las mejillas de quienes nos lloran muertos. Para gritar que están vivos, vivos siempre y por mil tiempos, pues no muere el chamamé ni el canto chamamecero. Música Y hasta el Zapucay en los pechos quedan, el viento se lleva, solo el sol ya sal. Música De todo su pueblo por sus folcloristas, que allá en Bellavista fueron a quedar. Música La brisa del río me trae melodías, que ejecuta el gringo con su bandoneón. La voz y guitarra de Michel y el chango, y Jacare Aguirre en la animación. Veo entre tinieblas los colectiveros, que también se fueron con Johnny a la par. Y el canto de Cito que estará latente, en Chaco Corrientes, todo el litoral. Música